Y lo que sientas, haz lo que piensas Y ahora, Dios mío, vas a tener un hijo tuyo y mío, un hijo de nuestro amor ¿Te das cuenta qué maravilla? Sí, sí, me doy cuenta Pero tienes que olvidarlo ¿Olvidarlo? ¿Cómo? Te quiero, Cristina Nunca he dejado de quererte Ay, Víctor Manuel, por favor, eso ahora no importa Cristina, no trates de simular Yo sé también que tú tampoco me has olvidado, que me sigues amando Ahora sí vamos a realizar nuestro sueño, te lo prometo ¿Por qué has estado tan callado, eh? ¿Te preocupa algo, Andrés? Me dijeron algo que solo tú puedes confirmarme Ah, pues si lo sé, pues con mucho gusto, pues pregúntale Órale, a ti no te voy a mentir, va ¿Es verdad que Cristina está esperando un hijo de Víctor Manuel? Contéstame, Lorenza, ¿por qué te quedas tan callada? Bueno, es... Es que te estoy haciendo una pregunta Es que se supone que yo no debería Entonces es cierto Es que a mí me advirtieron que no te lo dijera Bueno, pues últimamente yo ni te conté nada, ¿no? Pues a mí nadie me puede reclamar que te viene con el chisme Solo dime, ¿es cierto o no es cierto? Sí, Andrés Sí, sí, es cierto Cristina está esperando un hijo de Víctor Manuel Vas a ser abuelo Es que estás loco ¿Te has vuelto loco con ese hijo que Cristina te achaca? No, no me lo achaca Ese hijo es mío Pues yo no lo creo Esa mujer es capaz de todo por atraparte Tendríamos que averiguar Yo no necesito averiguar nada, estoy seguro ¿Crees que todo esto es ridículo, absurdo? Qué ingenua eres ¿Cómo te puedes dejar manipular así? ¿Por qué no te das cuenta que te está engañando? No, no voy a discutir contigo sobre Cristina No volveré a hacerlo Estoy completamente seguro de mi amor por ella Y que ese hijo es mío Solo te digo una cosa Esta vez no voy a renunciar a ella Pues conmigo no cuentes Pero conmigo sí Lucha por tu amor, hijo Lucha por recuperar a Cristina y a tu hijo Yo estaré contigo Claro Deben de gustarte las mujeres bonitas Bueno, ¿a qué hombre no? Lo que no entiendo Es por qué no te has dado cuenta de que eres linda Muy linda Sin ánimos de ofender a nadie Luciana, yo hasta cierto punto Justifico la actitud de Lorenza Al tener un enfrentamiento contigo Porque ella es una muchacha joven Una experta Con poca educación De baja clase social Etcétera, etcétera Pero tú Luciana Duval Multimillonaria De alta sociedad De bajarte a tener esos enfrentamientos Por favor Es que ya se te olvidó lo que te conté Yo vengo desde muy abajo De niña solo conocí la miseria Andaba sin zapatos Crecí entre gente ignorante A lo máximo que pude aspirar Fui a trabajar como sirviente Fui Mucho menos que Lorenza Pero ya ves A pesar de lo mucho que me superé Esa mujer supo separarme de ti ¿Estabas pensando en mí? No ¿Estabas pensando otra vez en Cristina? Sí, pensaba en ella Tamara, no sé cómo decírtelo No quiero hacerte daño Pero estoy obligado a ser sincero contigo Apenas acabo de enterarme Cristina está Está embarazada Va a tener un hijo mío No, no es cierto El que te dijo eso te mintió Cristina no está embarazada Lo está, nadie me lo dijo Yo la vi Bueno, pero ese hijo no es tuyo Lo es Ella misma me lo dijo Y Cristina no miente ¿Y qué pretendes? ¿Dejarme ahora para irte con ella? Acuérdate que yo también te iba a dar un hijo Un hijo que tú mataste Y por poco me matas a mí también No digas eso No fue mi culpa Yo no quise Fue un accidente, Tamara Fue un accidente ¡No, no fue un accidente! Tú lo mataste y eres un asesino Mataste a mi hijo asesino ¡No, no fue un accidente! ¡No fue un accidente! ¡No fue accidente de ti, no! que me has regalado el privilegio de amarte.